Y hoy lo hacemos, Zara, con un entrenador deportivo, investigador, entrenador del equipo de triatlón de la universidad y más cosas. Roberto Cejuela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas, encantado. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Esporalacantí y disculpar a José Miguel Martínez, que es nuestro nutricionista habitual y ha dicho, no, que vaya Roberto, que yo no quiero ir con estos chicos. Se ha liado, ¿eh? Ya lo dijimos. Sí, 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 hoy ha buscado sustituto y bueno, aquí me incorporo con vosotros y encantado y muchas gracias por la invitación. Con José Miguel habitualmente hablamos de nutrición, de recuperación, pero todo relacionado con el deporte, pero desde el punto de vista nutritivo, tú eres entrenador e investigador. Sí, nuestro trabajo en la universidad consiste en desarrollar el ámbito de entrenamiento deportivo aplicado a tanto atendimiento como a la práctica de ejercicio físico y salud. Entonces colaboramos con nutricionistas y en el caso específico nuestro trabajamos con José Miguel en ese ámbito. Vale. Dale, Zara. Iba a decirte que esta semana, hace dos días, habéis presentado una nueva temporada del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante. Exacto. Llevamos ya seis años trabajando en el proyecto, cada año intentamos dar un pasito más de evolución y la presentación fue el pasado miércoles. Y gracias a que cada año vamos incorporando a ese proyecto trabajadores, entrenadores y estudiantes que nos ayudan él mismo, entre ellos está José Miguel, nuestro nutricionista, pues avanzamos a la temporada del 2014. ¿Es el triatlón entre los tres deportes más duros? Es un deporte muy bonito, es un deporte duro, de resistencia, pero es un deporte para todos también, es un deporte de superación, al final es un deporte de cultura del esfuerzo, que es algo yo creo que en estos días, que es una forma de transmitir esa, una educación muy bonita. ¿Cuáles son los otros dos? ¿Que me quedaré con él? No, no, no. Triatlón, para ser un triatleta hay que ser un superman, ¿cómo hay que entrenar para...? Porque no es solo correr, es correr, bici y matación. Supongo que se deberán llevar diversas disciplinas de entrenamiento, ¿no? Es un deporte combinado, que se combina natación, ciclismo, carrera a pie, la forma de competir es sin parar el cronómetro en ningún momento, pero no es un deporte de superhéroes o de hombres de hierro, de Ironman, ¿no? Sí, es lo que dice. Lo importante es la constancia en el entrenamiento diario, eso es lo que te lleva al éxito. ¿Qué contamos del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, del que eres entrenador? Pues mira, este domingo tenemos la primera competición de preparación, es un duatlón en Jumilla, que forma parte de una competición por equipos que se organiza también en Alicante la semana que viene, en la Play de San Juan, la Duke White Cup. Y es como una prueba de pretemporada, digamos, para coger la puesta a punto para las competiciones de triatlón, que son el mes de mayo y el mes de junio, en el plato fuerte del campeonato de España élite, donde intentamos que nuestros mejores triatletas se clasifiquen para poder participar. Solo van 100 chicos, 100 chicas de toda España, pues hablando de que hay unas 40.000 licencias, entonces hay que meterse y competir allí con nuestros deportistas. ¿Y cuántos vais a colar, entre esos 100? Esperemos que haya dos, tres chicos y dos, tres chicas en el mismo, para tener una buena representación. ¿Ves alguno que sobresalga, que digas tú, vaya cualidades, vaya actitudes, este chico o esta chica va a llegar muy lejos? Bueno, llevamos trabajando años con algunos deportistas, tenemos a Marcio Guerrero, que es aún su 23, él comenzó a junior a trabajar con nosotros, este es su cuarto año, el año pasado ya tuvo algunas victorias a nivel de la provincia y en la comunidad valenciana. Y tenemos un par de chicas, una inglesa, que el año pasado aterrizó aquí para estudiar Erasmus y se ha convertido en triatleta. Curiosamente, ¿no? Había sido un cambio en su vida y se ha quedado a entrenar y se llama Natasa Rabinovich y va a la manera que está muy feliz y va bastante bien. Y tenemos también otra chica en Uriamo Río, que es valenciana y que también tiene unas buenas condiciones. Entonces, bueno, estamos ahí evolucionando a ver cómo vamos. Mira, Roberto, estamos viendo imágenes de unas preparaciones de triatletas. ¿Cómo se debe entrenar un deporte que combina tres deportes a la vez, tres especialidades distintas a la vez? Porque digo yo que para correr o para hacer el running se necesita un tipo de entrenamiento, para nadar otro y para la bici otra. Esto es la prueba del campeonato del mundo que se hizo en Alicante. Sí, la prueba del mundo de septiembre, que fue una prueba muy espectacular que pudimos disfrutar aquí en la ciudad. Y el deporte del trialón es bastante complejo desde el punto de vista del entrenador de la planificación, porque tiene interacciones cruzadas entre cada uno de los deportes. La natación es muy específica, es un deporte muy técnico, exclusivamente técnico, podríamos decir, y entonces tiene interacción negativa con el ciclismo y la carrera a pie. O sea, que la natación mejora tu natación, pero entrenar natación no mejora tu carrera a pie o tu ciclismo, por lo tanto es lo más específico. Y si tu nivel técnico no es muy elevado, pues hay que entrenarlo sin fatiga precedente. O sea, pues a primera hora de la mañana o antes de cualquier sesión que hagas de carrera o de bici o de fuerza, que también es un elemento importante del entrenamiento. Y la carrera a pie y el ciclismo, por el contrario, sí presentan interacciones positivas. O sea, el entrenamiento de la carrera a pie mejora tu bici y el entrenamiento de la bici mejora tu carrera a pie. No tanto como si se hicieran de manera individual. O sea, lo que más mejora tu carrera a pie es que entrenes carrera a pie y lo que mejora tu ciclismo es que entrenes tu ciclismo. Pero uno mejora el otro. Eso se produce porque son los mismos grupos musculares y más o menos la acción mecánica en la cual se dan, o sea, el movimiento se parece en cierto modo. Entonces, en función de eso hay que combinar las interacciones. Un gran error que se realiza en triatlón es que se entrena demasiado, con mucha fatiga. Y la mayoría de los deportistas va sobreentrenado y con demasiado cansancio a las competiciones. Lo cual es contraproducente, síndrome. Exacto, porque al final lo que buscamos es mejorar nuestro rendimiento deportivo a base de, digamos, machacar a nuestro organismo. Pero también hay que dejarle descanso. O sea, el descanso forma parte del entrenamiento. Es muy importante. Es una parte fundamental. Y muchas veces pensamos que descansar no es entrenar. Y sí, es descansar, alimentarse. Eso iba a preguntarte también. Es fundamental porque me permite, al final, yo cuando entreno lo que hago es durante un tiempo determinado usar una vía energética como fuente de energía para moverme mecánicamente. En función de la intensidad a la que me muevo necesito un tipo de energía u otro. Esto José Miguel seguro que siempre está poniendo ejemplos de alimentos para ver cómo los uso. Si me muevo muy deprisa, mi fuente de energía se agota antes que si me muevo muy despacio durante largo tiempo. Los seres humanos somos aeróbicos, un ser aeróbico. O sea, podemos estar durante horas haciendo algo. Seguro que podemos estar durante horas caminando principalmente. Y corriendo a espacio, si entrenamos, también podemos estar durante horas. Por eso el triatlón es un deporte muy adecuado para practicar. Porque es un deporte de régimen aeróbico siempre. Y la larga distancia todavía aún más. Porque la intensidad del ejercicio es menor. Y entonces ahí la gente, cuando tiene un nivel de entrenamiento, se encuentra muy cómoda. Y además está el reto de superarse a sí mismo. El reto de ser un finisher, de ser un Ironman. Entonces ese es el secreto que está enganchando a mucha gente a practicar este deporte. Por si alguien que se está enganchando en este momento y quiere empezar a hacer triatlón, ¿qué recomiendas? Porque yo, si me gusta el fútbol, cojo una pelota y le puedo dar valores. ¿Qué podemos hacer para empezar? Bueno, el triatlón lo primero, necesito saber cómo empezar a hacer mi plan de entrenamiento. Lo más adecuado siempre es ir y que un profesional, un entrenador cualificado, te pueda prescribir ese plan de entrenamiento. Igual que si tú necesitas seguir un régimen alimenticio, lo que hay que buscar es un nutricionista. En este caso tienes que buscar un licenciado o licenciada en ciencias de la actividad física del deporte, que es la persona cualificada, para prescribir ese ejercicio. A día de hoy, en los centros deportivos o en los gimnasios, existen cantidad de profesionales preparados que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio. Nosotros en la universidad tenemos una actividad para cualquier tipo de persona, que se inicie o que tenga un poquito más de nivel físico para practicar esta actividad. Pero ya os digo que hay muchos centros deportivos en Alicante ahora mismo que pueden ayudar a cualquier persona. Eso es fundamental. ¿Cuál es el fallo que comete la gente cuando quiere iniciarse esto de, sobre todo por lo que dices tú, la moda ahora del running, ¿no? A lo mejor hay que coger y decir, hoy hago 20 kilómetros, hoy hago veintitantos. Y luego normalmente los expertos siempre dicen, no, hoy correré con tina, hoy trote, hoy un poco mezclar. No sé un poco cómo sería el día a día. Sobre todo la gente quiere recetas, ¿no? Sí. O sea, lo que buscamos siempre es algo cómodo, sencillo y que podamos seguir. En esto tienen mucho éxito. Y que se posibles nos pongan forma, ¿no? Exacto, y rápidamente, ¿no? En dos meses para llegar bien al tercero y que tengamos una buena imagen corporal, ¿no? Que a todo el mundo le gusta ver si viene el espejo. Entonces, las recetas no existen. Un compañero mío y amigo Jonathan Esteve siempre dice que no hay planes de entrenamiento para bajar de las tres horas en maratón, sino que hay deportistas que bajan de las tres horas en maratón, ¿no? Y eso se basa en el principio número uno del entrenamiento deportivo, que es la individualización. Porque cada uno somos diferentes. Como entrenar simplemente es someter a tu cuerpo a un adiestramiento para que se adapte a algo que no hace habitualmente. O sea, nosotros vivirnos nos demanda correr una maratón, una media maratón. Ya no tenemos que cazar, ya no tenemos que ir a recolectar, ya no tenemos que escapar de los animales. Ahora estamos sentados, ¿no? La mayor parte de nuestra vida o tumbados, durmiendo. Es lo que hacemos normalmente, ¿no? Entonces, todo lo que implique moverse necesita un entrenamiento en nuestro cuerpo. Y la adaptación a ese entrenamiento es individual y genética. ¿Por qué? Porque la genética condiciona cómo me adapto a eso. Hay gente que tiene una gran genética y entrenando de una forma adecuada puede llegar a ser un campeón. Ha nacido campeón y se convierte en campeón de entrenando. Y hay gente que, aunque siga el mismo plan de entrenamiento durante toda su vida, nunca va a ser un campeón. A lo mejor ganará la carrera de su barrio o de su portal o será el campeón local, pero no llegará a ser campeón del mundo. Entonces, no hay planes de entrenamiento que se puedan seguir, que se publiquen en revistas especializadas que valgan para bajar de las tres horas de la maratón o para hacerlo. Necesitamos, sobre todo, no entrenar más tiempo del necesario. No entrenar más tiempo del necesario. Incorporar una cosa fundamental en los deportes de resistencia que la gente cree que es contraproducente y no es así, que es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, o lo que hablaríamos de fuerza como contracción muscular, es lo que hace falta para moverse. Nosotros cuando nos movemos, cuando queremos mover un dedo, eso se provoca por contracciones musculares, por un impulso nervioso que da una información para que yo mueva mi dedo. Y eso es fuerza. Y desde ahí a cualquier trabajo que os podáis imaginar, agacharte y coger la bolsa de la compra o levantar un peso, es un ejercicio de una sentadilla, podríamos llamarlo. Y eso hay que incorporarlo al entrenamiento. La gente se piensa que solo es, voy a salir a correr y ya está, sino que también hay que hacer otro tipo. Y de ahí viene mucha fuente de lesión y el mal entrenamiento. ¿Sabéis a quién le da mucho trabajo? A los fisios. A los fisios. Yo se lo digo a mis alumnos constantemente. Le estamos dando, le estamos haciendo ricos a todos los fisioterapeutas del mundo. ¿Y cuáles son los fallos que normalmente la gente comete para acudir a los fisios? No darse cuenta que el cuerpo es una cadena muscular de movimientos. O sea, nosotros no nos movemos de forma aislada. O sea, yo no me muevo así como si hiciera este ejercicio o en una máquina o un gimnasio donde yo hago la acción aislada. El movimiento es libre. Entonces, todos los movimientos son en inestabilidad. Y cuando estamos en inestabilidad, hay músculos que hacen la función de fijar la posición. Cuando tú caminas, tu cuerpo va guardando el equilibrio. En el momento que te sales de tu base de sustentación, tu centro de gravedad se sale de ahí y te puedes caer al suelo. Para eso hay muchos músculos que están trabajando. O sea, que el ejercicio lo que tenemos que hacer es procurar, por ejemplo, tendencias que ahora están muy de moda, como el TRX o tendencias de ejercicio libre que se han hecho toda la vida, son muy aplicables a la vida diaria. Al final, esas tendencias en los centros deportivos también son modas. Y si vienen guiadas por un entrenador o un monitor de los que están en esos centros, pues al final consiguen que la gente les siga. Es un poquito... Por ejemplo, el Colegio Americano de Ejercicio Físico lo que recomienda es tres días a la semana de trabajo de fuerza y resistencia, 50 minutos en total, en el cual tú puedes hacer trabajo efectivo 30 minutos, y dos días de ejercicio aeróbico. El que quieras. Lo bueno del triatlón es que puedes combinar ejercicio aeróbico haciendo diferentes acciones musculares, que es nadando, pedaleando o corriendo. Por eso esa combinación a la gente le atrae mucho y además tu cuerpo se va transformando, se va esculpiendo de una manera que la gente se mira al espejo y se siente satisfecha. Entre eso y la superación personal de conseguir el reto, de terminar la prueba, eso va creando una adición. Bueno, mejor es crear la adición al deporte que en otras cosas. Sí, siempre y cuando no sea demasiado peligroso, porque también puede traspasar ahí la frontera del laboral y personal, porque la mayoría de las personas no se dedican al entrenamiento exclusivamente. Entonces, siempre y cuando esté controlado el ejercicio dentro de tu vida, no hay problema. Es todo perfecto. Nos has dicho que eres investigador de la Universidad de Alicante. ¿En qué centráis la investigación ahora mismo? ¿Qué nos puedes contar? Ahora mismo, mira, estamos desarrollando diferentes proyectos. Un proyecto muy bonito, al final es, yo es que siempre hablo con bastante pasión de lo que es mi trabajo, porque al final me llena mucho, ¿no? Trabajamos en un proyecto con la Universidad de Lausanne, en Suiza y con el gobierno de Francia, de entrenamiento en altura, de ver cómo afecta el estímulo de entrenamiento en altura en deportistas, en este caso, deportistas de resistencia, principalmente triatletas de élite. Y hay dos tipos de entrenamiento, de estímulo en este estudio. Uno es entrenamiento en hiposia natural, digamos, se llama normobar y que hay en la montaña. Y otro es entrenamiento de hiposia en una habitación, imaginado en esta habitación, que simulara las condiciones de estar a 2.200 metros de altura. Lo que tenía Raúl González, la habitación esa. Exacto, es lo mismo. Exacto. Entonces estamos comparando el efecto que tiene uno u otro entrenamiento para ver si es mejor o peor. Pero hay muchos ciclistas también, ¿no? Sí, o dormir en una tienda de campaña que te puede empobrecer este aire que respiramos y hacer el mismo efecto. El año pasado, julio, pasamos todo el mes en los Alpes entrenando. Un grupo en unas condiciones, otro grupo en otras. Y este año, julio, volvemos a cambiar los grupos para ver qué efectos tiene. Ese es uno de los proyectos. Y otro proyecto también muy bonito, con este caso aplicado al deporte popular, que tenemos a muchos triatletas alicantinos entrenando aquí con nosotros, es comparar dos tipos de entrenamiento. Uno para preparar un medio Ironman. Sabéis que en Arenales del Sol hay una prueba bastante famosa, bastante popular de media distancia de Ironman. Y hay dos tipos de entrenamiento. Un entrenamiento de más intensidad al normal, que hacen las personas que hacen esta larga distancia. O sea, un entrenamiento en el cual se tocan zonas un poquito aeróbicas y de más intensidad. Y otro entrenamiento más al ritmo que se va a hacer la competición. Entonces, este es el trabajo de tesis doctoral de uno de mis ayudantes, de Sergio Seyes, que trabaja con nosotros. Y vamos a ver qué resultados tenemos. A ver qué tipo de efecto sería mejor de entrenamiento. Lo malo es que nos quedamos sin tiempo, pero hay que llamar a Roberto que venga todo día con nosotros. Dentro de dos semanitas de nuevo. Pues Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Pues trayéndolo también. El mundo del deporte también adaptado al entrenamiento. Porque mucha gente dice, voy a la mía, pero que sigue también un entrenamiento. Sobre todo porque es tu salud. Claro, eso es. Y lo que acabamos diciendo siempre también cuando viene Josemi, ¿no? A la hora de todas estas cosas, acudir a profesionales a que te asesoren de cómo alimentarte y de cómo entrenar. Exacto, es como si tú en lugar de ir al médico fueras al curandero. Cada uno puede ir donde quiera, pero bueno. Ya luego los resultados. Exacto. Gracias, Roberto. Un placer. Nada, gracias a vosotros. Y nosotros, antes de marcharnos, Zara, nos vamos a quedar viendo el vídeo de ese equipo de triatlón de la Universidad de Alicante. Sí, que se ha presentado esta semana. Una nueva temporada para los chicos y chicas de triatlón de la Universidad de Alicante. Y nosotros nos despedimos con el vídeo. Vale, hasta el lunes y nos quedamos viendo el triatlón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!